bienvenidos a pinceladas secuestres aquí la segunda parte de la entrevista a juan manuel galeano currito jinete de doma clásica esperamos que les guste bueno no sé si yo me encanta que estamos hablando de equitación y de sistema y de problemas y aquí le estamos robando todos los secretos a currito podemos volver luego más tarde a eso pero yo también me gustaría volver un poquito pues a que para la gente que no lo conoce yo que creo que currito es como es un jinete muy conocido y muy reconocido entre los profesionales en españa y admirado por todo el mundo pero bueno quizás para la gente que no está más en el mundo del callo pues no es un jinete olímpico todavía todavía que ya llegará todo llegará pero me gustaría un poquito que él también nos contase un poquito su trayectoria vale que nos contase un poquito pues aquellos inicios con carlos como yo sé que empezaste con carlos nieto tu luego tus tiempos con creo que tu buen amigo antonio verdejo en fin y hasta donde estás ahora con isidro que nos cuente un poquito tu trayectoria que sacaste de cada uno en aquel momento cuando estabas aprendiendo con carlos que sacaste que viste claro que te gustó que y en fin un poquitín que nos cuentes un poquito tu vida profesional o tu último yo diría que tus últimos 15 años no 15 15 años por lo menos llevas ya dándole fuerte a lo de a ser profesional no quizás mano 17 18 yo creo no sí pues como ven dice llevo ya como unos 18 años en este mundo por encima aunque desde pequeño ya en mi casa yo he montado y tal pero ya más profesional y más metido en el mundo de la doma pues son ya 18 años y bueno la verdad que como tú bien has dicho no yo empecé con carlos nieto él también de extremadura como yo y curiosamente él empezó a montar unos caballos en mi pueblo y yo desde pequeñito con un amigo mío íbamos con la bici a vamos a ver que ha venido no sabemos ni que se llamaba carlos no vamos a verle que ha venido a montar y no íbamos con la bici nos quedamos en la puerta y el hombre nos conocía venga entraba adentro y ya con nosotros allí mirándole estamos oye puede agarrar el caballo puede y ahí es como empecé la primera conexión con carlos no por decir que él iba ya el pueblo y nosotros teníamos inquietud de que iba a montar los caballos o imagínate de que él iba con esa montura inglesa esa bota o para nosotros era nosotros estábamos acostumbrados del de campo no una montura vaquera que tiene mi padre y lo típico para nosotros nos quedábamos sorprendidos cuando terminabas le quitaba su cincha la limpiaba su cabeza pues era hostia hay que ver tío este y ahí donde te puedo decir que yo me empecé a enganchar la doma no y ya empecé allí con carlos nieto en como tú bien sabes en san pedro y bueno pues para mí yo había andado mucho con con caballo no porque mi casa siempre de caballo entonces el manejo de coger manejar sí que tenía ese tacto pero claro no tenía ni idea de trotar levantado ni nada porque empecé con él poco a poco no y él la verdad que me acogió ahí en san pedro y trabajo y trabajo y y estuvimos casi un año y pico y ya después se mudó a madrid a la llegada a cuba y él me dio la oportunidad y tuvo confianza en mí no y me dijo porque no te vienes conmigo y y la verdad que no me arrepiento para nada no creo que fue la decisión que yo también mi vida y para mí voy a ver venir aquí a fuera de casa tan pequeño y fuera el mundo y empezamos a ir la llegada a cuba y la verdad que carlos me aportó muchas cosas y sobre todo mucho con sobre todo con los caballos jóvenes porque él me dejaba mucho montar que mucha gente no tiene la oportunidad de que el jinete te deje montar al rebel siempre confiaba venga vamos monta monta uno monta otro y así es como empecé se digamos en el mundo de la doma con él ahí en llegada a cuba ahí monte también caballos domados que al principio pues yo el primer caballo que cambié al tranco fue con él que se llamaba torero de llevada a cuba que fue un caballo muy famoso y yo cambié al tranco pero realmente yo no tenía conciencia de cómo lo había hecho y ahí fue un poco como empezamos y después también que carlos que está agradecido porque fue que me metió en el mundo este de la doma y gracias a él se me fueron abriendo las puertas y conociendo gente que yo creo siempre que es muy importante que en tu camino se te crucen buena gente no aparte que sean buenos profesionales buena gente y a través de carlos pues él montaba también en la fundación escuela de equitación de madrid ahí tuve la oportunidad de conocer a antonio díaz que para mí puede decir que ha sido una persona que aquellos miro mucho porque cuando yo lo vi la primera vez yo me quedé impactado carlos ya con ella de no saber nada a ver lo que antonio impacta impacta todavía impacta impacta los que lo conocemos todavía antonio nos impacta yo cada vez que lo veo montada te quedas con la boca abierta yo hay un tío que no deja de impresionarme nunca pero efectivamente la primera vez que lo ves tú te vuelves loco entonces yo empezamos ya íbamos a la llegada cuba y después a la fundación y conocí a antonio díaz y yo era un chavalillo no pues yo ayudaba a carlos y rápido iba a haberlo montado porque eso era como ha venido el mesías no veías tú haces unas cosas que nos pasaban los pies madre mía como lo hace este hombre y bueno la verdad que ahí me fui empapando en mi retina no ve y viendo de pues se me iba quedando mi grabado que yo al principio era muy joven pero ahora sí que hago cosas que yo veía no decía hasta esto hace antonio otra historia y ahora lo comprendo porque cuando era joven y más pequeño pues si lo ven hoy te dicen pero tú no eres realmente consciente del porqué de las cosas y bueno ahí ya también estando en la fundación conocí a ignacio ignacio rambla no qué pues yo cuando estaba en el instituto en el ordenador tiene una foto de ignacio rambla con un evento y ahora cuando tengo la oportunidad de conocerlo pues se ve como un mito no estuvo madre mía que conocí ignacio rambla que está aquí comiendo con él y yo más que me encantaba no muchas veces había clínica y después se daban comida y yo lo único que ir a escuchar la historia y esa historia contaba de evento no de granadero de estos caballos y con la filosofía que él tiene pues yo estaba en una nube no yo encantado y yo yo lo hago con mi padre va a estar con ignacio ignacio rambla que yo lo vi en la revista y y bueno ahí empecé un poco no y de ellos pues ahí era jovencito no y sí que ellos ayudan más a carlos y yo estaba ahí al lado lo escuchaba alguna vez antonio me decía pues monta te calienta esto vamos a tocar un poquito piá y ahí fue cogiendo cosas no y ya después de di el paso de día llegó a centurión no que fue también a través de carlos que él también estuvo y se la prueba me cogieron y el centurión tuve la oportunidad de de entrar no y de ahí a esa conexión de carlos con el centurión pues todo está siempre agradecido esa oportunidad que se me abre esa puerta o imagínate y estando centurión también tuve la oportunidad de que antonio venía a darnos clase antonio ya estuvo viendo una temporada y ignacio también pues entonces ahí también cogí cosas de ellos no y aprendí muchas cosas y ya después vino otro entrenador que era johann sage un entrenador alemán con el que también aprendí mucho mucha más técnica más enfocar el entrenamiento más para la competición y centurión me dio la oportunidad de estar tres meses en alemania que la verdad que fue una experiencia súper bonita monté caballos muy muy buenos muy bueno y la verdad que tengo que estar agradecido también a johann como se portó todo conmigo el trato que me dio la oportunidad de montar esos caballos y conocí un montón de de cosas y no de tuve la casa de isabel yo nunca había estado en la oportunidad de estar fui todos los días de competición y de entrenamiento y la verdad que me llevé muchas cosas positivas de alemania y de ellos y en ese transcurso en el que estaba ignacio estaba johann entró también antonio verde o no pues antonio verde o salía de la escuela y él fue la verdad que tenía mucha más experiencia que yo no entonces yo siempre que veía a alguien que tenía más experiencia por intentaba pegarme a él no y a ver qué mensaje tuve yo tenía yo era por aprender y antonio se puede decir que también me ayuda mucho el tonio verdejo mayor de una barbaridad tanto lo personal no como se hizo un buen amigo mío y y la verdad que batallábamos los dos bien ahí centurión uno venga montate siempre me ayudaba por aquí venga por allí con su experiencia que tenía por todo lo que tenía siempre me lo aportaba que un jinete con el que también tengo que estar agradecido y después ya dio él en ese tiempo estando con antonio verdejo se fue johann y vino isidro no y bueno y decir sidro y sidro yo creo que fue el que me está haciendo jinete podrámos decir no porque no sabría cómo explicarlo no ya la técnica que yo estoy cogiendo con isidro no hay ya todo mucho más enfocado a la competición todo mucho más la perfección y bueno yo antes montaba no y tenía nociones de la equitación cuando viniste pero no era realmente no tenía el control y la conciencia de la equitación que tengo ahora no y todo lo que yo te comentado y todos los problemas que que me habéis puesto de caballos que solucionaría todo eso lo aprendí con él porque yo creo que isidro es un genio de la equitación un genio y tendré que estar eternamente agradecido a él llevo ya son siete años con él entrenando y tener esa oportunidad pues sí que también tengo que dar gracias a centurión por ponerme ese entrenador que eso no se me puede olvidar y no puedo mencionar a centurión que ha sido la pieza clave no para mi formación digamos entonces eternamente agradecido la igual a centurión vale la centurión o bajas tú bajas tú a málaga el base en turión ayudar o tú vas a málaga con los caballos no él viene una vez viene dos veces una vez al mes dos días bien que hemos tenido la oportunidad de estar entrenando con él venían al principio todas las semanas dos días y ahí sí que eso era un privilegio eso era un privilegio entonces tengo que estar agradecido a isidro pero también me hace hincapié que tengo que estar agradecido a llevar a centurión por la confianza en mí de decir vamos a formar a este chico no que no lo hace nadie eso no un chaval joven que empieza desde cero y poco a poco te dan venga y venga y venga y la verdad que sólo tengo palabras buenas más que para llevar a centurión al que tengo que estar eternamente agradecido y eso ha sido un poco así no mi trayectoria a nivel de de profesores no de lo que yo aprendí y cada uno por más impregnado por lo que él ha tenido y lo que yo buenamente he captado de ello no deportivo sí que ha sido todo con isidro porque con casi con el que yo empecé a competir y ha sido como que lo poquito que he conseguido ha sido con él no de tema de campeonatos y y tal me gustaría un poquito porque hombre no es un secreto para nadie lo que isidro ahora mismo es una persona que despierta el interés de muchos jinetes entrena muchos jinetes yo bueno ahora tú no estás hablando de él yo con carlos nieto hablo de él carlos de vez en cuando me cuenta cositas de él pero es como una persona un poquito misteriosa no porque realmente no se le no se le ve mucho no se le escucha mucho por ahí entonces que destacarías tú de él como como entrenador como entrenador o sea te quiero decir es un entrenador tuyo como jinete es una persona como decir me ha ayudado a la competición una persona que te ha enseñado también pues a a estar en calma ante la competición o no o es una persona que se define a la técnica o es una persona que también te enseña un poco cómo vive un jinete de deporte no cómo preparar una competición cómo estar ante la competición 60 también en el tema o simplemente solamente aquí hablamos de quitación y de caballo y tu mente de las reglas tú bueno como tú bien ha dicho isidro a lo mejor no él no es como ahora la actualidad en muchas redes sociales él no a lo mejor podríamos decir no que no es el entrenador que mejor marketing tiene que no lo necesita no porque a la vista está el palmarés que él tiene no 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 tiene creo que pocos entrenadores por no decirte ninguno en españa tienen su currículum como entrenador si te nos ponemos a hablar de medallas de que medallas campeonato de españa de potro de camp caballo en el campeonato del mundo caballo en gran premio en el equipo caballo en el campeonato con jóvenes jinetes creo que tiene un palmarés y a lo mejor mucha gente ni conoce el palmarés del que tiene es increíble que yo creo que nadie lo tiene isidro no pues hidro ya son muchos años no insidro con una persona discreta no él tampoco al revés él es más humilde que él nunca se tira flores a él ni se da importancia al contrario súper humilde súper llano y súper trabajador y él si a él me ha ayudado en en todo porque te puedo decir que él ha sido como el que más forma como jinete ya parte de la competición yo porque yo tenía muchas cosas que yo sabía pero él ha sido el que me ha hecho jinete y él sí él ya con la confianza que nosotros tenemos no él pues curro que está tranquilo calma siempre no pues un poco en todo no es el que mide los tiempos con este caballo creo que hay que darle un poquito menos este calle quedar un poquito más vamos a enfocar esto y y bueno sí que te ayuda y es una cosa también que quería un pequeño cuando el campeonato de españa de de caballos jóvenes se celebró en el 2018 aquí en en segovia y yo que de medalla de bronce y con solano el cabello llevaba que de quinto el primer día con un 75 por ciento y yo estaba muy contento 75 por ciento quinto que había quedado yo firmaba y él me dijo dice este caballo si va bien puede coger medalla y ahí fue que no como que él confiaba y como que él te motivaba estaba muy difícil no queda quinto y con de medalla que al final se dio el cacho pero él te daba esa motividad no decir venga tira para adelante que el caballo porque él sabía que el caballo tenía cualidades y si puede decir que él está encima del jinete también que no es sólo el entrenamiento y como tú estés mentalmente y tal no al revés siempre te mantiene la calma y si él ve que tiene que estar a lo mejor te ve un poco nervioso y tiene que estar más esto te deja un poco también a tu aire que tú si ves que tú estás resolviendo él te deja si él se preocupa también que no es que entrenamos y como usted esté y no se preocupa por ti si esa era la duda pregunta no muy bien no sé si esa es la pregunta ya la otra pregunta antonio ya y ya termino ya dejó la antonio la otra pregunta no conceda una entrevista no tienes que hablar con él para que nos conceda una entrevista para el podcast y así antonio buenísimo buenísimo pues sí porque yo también vamos he escuchado mucho de sidro y de hecho lo que me sorprende que con raúl lo hablamos mucho es ver todos los jinetes que están top en la en la doma clásica ahora mismo en españa no sé si todos pero en un gran porcentaje entrenan con él y bueno la verdad que eso es muy difícil entonces por eso pues hombre es de admirar no pues todo lo que nos estás diciendo y y bueno llegar a manejar tantos jinetes con diferentes caballos en un nivel tan alto a nivel internacional pues vamos súper complicado yo no conozco muchos jinetes o entrenadores que tengan eso no y una cosita también que quería decir de isidro como tú bien ha dicho antonio la mayoría de los jinetes que están ahora en el top no digamos el campeonato de españa mismamente de caballos jóvenes no te puedo decir compañeros que entrenan con él alejandro antonio verdejo juan macota vienen de conseguir medallas del campeonato de españa y todos entrenan con él y también resaltar de decir de él muchos jinetes entrenan a profesionales y consiguen cosas no que también tiene su mérito pero isidro si tú lo analizas bien él ha cogido chavales desde cero desde cero te puedo decir alejandro sánchez del barco curro gil a mí a infinito de compañeros de decir estos son los chavales no vamos a trabajar chavales y caballos jóvenes en centurión cuando llegó éramos todos chavales jóvenes antonio un poquito más de experiencia pero no tenía esa experiencia a nivel de competición de internacional y estos son los chavales que hay estos son los caballos venga vamos a trabajar y eso es un gran mérito de decir joder cómo ha cogido al chaval y ha conseguido llegar hasta aquí eso es súper de admirar porque es mucho más fácil coger un buen jinete que esté arriba y dirigirlo no y conseguir medallas mucho más fácil con eso no porque ya está claro claro para él lo fácil hubiera sido parece para él lo fácil de llegar a centurión y decir oye aquí hace falta un jinete de nivel tal y para él lo que se ha sido lo fácil está claro entonces eso es una cosa de resaltar de que el entrenador es muy bueno porque no es que haya cogido a un jinete como ahora no ahora entre nada te voy a poner el ejemplo no de alejandro ahora más fácil coger una medalla con alejandro pero cuando alejandro no lo conocía nadie estaba empezando él lo formó ahora entonces sí la medalla de isidro vale pero es que lo ha formado desde cero curro gil me pongo yo de ejemplo el infinito de jinetes que que ha conseguido medalla ahora que están consiguiendo medallas pero esos chavales han empezado desde una base cero no porque seguro que montarían pero no tenían esa potencial no igual que si te pongo otro ejemplo no un chaval que está ahora potente y lo y lo doy lo doy yo clase mañana y consigue una medalla pues más fácil que ese chaval consiga una medalla que si yo entreno a un chaval que está en el pueblo que está empezando no mucho más difícil eso no sé si me explicado bien lo que yo quería resaltar de él no totalmente perfectamente perfectamente sí y bueno ya cambiando un poquito de tercio me gustaría ocurre que nos comentarás un poco de tu experiencia a nivel de competición que bueno tienes un palmarés la verdad admirable o sea no cualquiera ha estado preseleccionado a tres campeonatos del mundo que bueno sé que ha sido a dos a uno creo que no pudiste ir por la pandemia que que bueno la verdad que eso es difícil y desde aquí darte la enhorabuena pues por todas esas cosas que has conseguido y como Raúl dice seguro que vas a conseguir más y desde aquí te deseamos la mejor de las suertes para poder llegar a ver en el futuro en lo más alto que se pueda que damos fe que se va a dar porque bueno se te ve que tienes pues esa vena no ese potencial y quisiera que nos comentarás un poco pues bueno ya nos dijiste del campeonato de españa que quedaste tercero coméntanos un poco cómo ha sido pues bueno en general todo el tema de competición que es lo que te ha gustado qué concursos son los que más te motiva a ir si a un campeonato de españa o si a ajén o bueno un poco como como tú ves el mundo de la competición bueno pues la competición la verdad que me vino por llevar a centurión no y la verdad que una vez que entras en ella por te pica ese gusanillo ya no y ese veneno de decir quiero más quiero más no y tener la oportunidad como yo he tenido de conseguir medallas pues una cosa que es un subidón y que todavía te entra más esa cosa por dentro y como bien he dicho antes no la primera medalla que yo conseguí fue el campeonato de españa en cinco años y para mí fue quizá de las cosas más bonitas que me han pasado hasta ahora al nivel de competición no esa medalla para mí fue algo inesperado que claro que fue fruto del trabajo no pero ese campeonato lo tengo grabado a fuego porque como bien dicho antes no me esperaba esa medalla no el primer día que de quinto y el segundo día que de tercero y ya cogí un 80 por ciento y ella hicieron también dijo si mañana todo sale bien este caballo puede conseguir medallas y en efecto salí yo el último y dependía de mí habían fallado algunos compañeros y si yo estaba bien pues y se dio bien la cosa y conseguir la medalla la verdad que súper contento no uno cuando empieza eso lo ve muy lejos y cuando lo consigues tú pero bueno como llegado aquí a conseguir esta medalla no y la verdad que bueno esa medalla también tiene su valor no porque antes del campeonato era la selección para el campeonato del mundo de caballos jóvenes en ese año que era el 2017 creo y me quedé a las puertas con ese caballo también yo pensaba que ese caballo tenía oportunidad de ir al campeonato y y que va fue seleccionado pero de reserva y no fue y ya volvieron todos los compañeros del campeonato y luché con ellos conseguí la medalla no entonces como me quedé esa espina decir me he quedado las puertas del campeonato pero he demostrado que este caballo debería haber ido y esa medalla por la verdad que tengo que decir que fue la que más he vivido con mayor alegría y al año siguiente el campeonato de españa fue en granada y bueno pues ya como se suele decir no el caballo ya va como un poco digamos la palabra favorito no y como que tú ya tiene esa pequeña presión de que ha conseguido esa medalla y como que tienes que otra vez luchar por ella no y bueno la verdad que me pasó un poco lo mismo también terminamos la temporada de cinco años muy bien con ese caballo arrancamos seis años genial en los internacionales estando arriba con nota 80 y pico ganando y la verdad que yo pensaba que ese caballo ese año y vaya al campeonato del mundo y no se dio el caso otra vez se quedó reserva y nos quedamos a las puertas y fue lo mismo volvimos a ahí fue un compañero mío fuimos a ahí ese campeonato asistí yo como no fue con solano me quedé reserva pero asistí con dos caballos que fue con con resuelto en siete años y con truco en en cinco pero yo me quedé con esa espina de que ese caballo no había ido porque yo sabía que era un buen caballo y bueno volvimos al campeonato de españa ese fue el 2019 y conseguimos la medalla de plata y la verdad que contento pero no me supe igual que la que la de bronce y ya para para seguir lanzado con la historia de ese caballo no para no al año siguiente en siete años o el caballo fue seleccionado para el campeonato del mundo y fue en 2020 y fue cuando me quedé con la espina de que ese caballo ya no pudo asistir nunca más porque fue por el cobi y sidro y yo teníamos mucha ilusión en ese caballo queríamos que ese caballo lo vieran allí lo puntuarán allí porque creamos que era un buen representante de la raza allí y llegaron los siete años y una semana antes ese año iba con solano en siete años y con truco en seis y que va una semana antes pensando que íbamos a asistir además fue elegido como primer caballo en siete años y una semana antes justo por la pandemia suspendieron y hablando y sirio yo no dijimos hay que ver que eso sería el destino no que este caballo no ha querido que que fuera más me ha dado mucho no porque para mí dos medallas en el campeonato de españa yo no las cambio por representar yo prefiero una medalla en un campeonato españa antes que representa el campeonato del mundo para mí personalmente pero me quedé con esa espina no debe decir me hubiese encantado y con este caballo al campeonato del mundo porque además el caballo que le tengo un cierto cariño y ahora está pasando por un mal momento el caballo que no está bien de salud lleva un tiempo y la verdad que lo tengo un cariño especial espero que se recupere y que lo pueda volver a sacar y eso un poco en el tema de la competición de de así de los campeonatos no hay más importante y después sí que lo que me gusta competir mucho son por los internacionales no un concurso internacional hay mucha rivalidad estar bien ahí y estar arriba pues dice mucho y sí que los internacionales me gustan y también un campeonato de españa cuando tiene un caballo para estar en la lucha pues es súper bonito porque también como es más largo son tres días no puedes fallar no te puedes caer tiene que ir de menos a más pues también una competición súper bonita y sí que yo todavía no corrió campeonato absoluto espero algún día y espero que pronto más pronto que tarde de estar la lucha tiene que ser súper más emocionante no y bueno es un poco la competición no hay lo que me aporta a mí la compra y no ocurre tú que tienen perdón no no me sigue sigue no lo que quiere decir no que la competición lo que le aporta a uno es como que tiene que estar siempre en esa mejora no de lo que los jueces quieren ver hay que estar al día de lo que se pide en la competición no te puedes encasillar de mi método es este y esto lo que funciona no hay que estar abierto siempre y que es como yo digo es como un examen no sales ahí a ver a ver qué pasa no y a ver los fallos que ha tenido intentar mejorar y eso te hace mejorar mucho como jinete la competición ya yo tengo aquí una duda ocurre que seguro te habrá pasado que a mí personalmente en lo poco que he competido me ha pasado y creo que raúl también lo habrá sucedido tú cuando haces una prueba y tienes te dan las notas y bueno ves que algunos jueces si tienen vamos las mismas opiniones pero de repente pasa que normalmente pasa que hay un ejercicio que unos jueces te puntúan de una manera y hay otro que te puntúa de otra puede suceder que los tres jueces o bueno una mayoría te puntúan muy bien te ponen un 7 un 8 y y luego hay otro que te da un 5 un 4 o bueno puede pasar al contrario no que a lo mejor unos te dan caña y otros si te pone un buen puntaje tú ahí como como por qué lado te vas porque eso es complicado yo la verdad que no todavía el día de hoy no sé si hacerle caso al que te da caña o hacerle caso a los que te están diciendo no lo ha hecho bien bueno pues intermedio no ni el que me ha puesto súper alto ni el que me ha puesto súper bajo no a lo mejor en el punto intermedio donde está más o menos parecido a lo que tú has hecho en la pista no pero sí que se suele dar el caso no también depende muchas veces a lo mejor por poner algún ejercicio no una diagonal de cambio de pie al tranco lo mejor que puede fallar un pie a algo y según la perspectiva de un juez te castigue más pero bueno sí que hay veces que tú te quedas asombrado y pero bueno como la pirueta que he hecho me ha dado un 4 si este me han puesto la otra un 7 y esta pirueta no es de 4 te quedas con esa cosa no decir que habrá visto pero es que eso es poner desde el punto del juez que no sabría que decirte como jinete pues digo que muchas veces esos puntos te hacen bajar para abajo puesto que a lo mejor injustamente o a lo mejor el que te ha tirado para arriba no es para tanto pero sí que un poco muchas veces pues te quedas contrariado no muchas veces también depende de las sensaciones que salga uno no que al final cabo yo creo que es la que te tienes que quedar no está claro que los jueces súper importante no tenerlo en cuenta pero muchas veces a ti no hablo de mí no muchas veces a mí no me ha gustado una prueba lo que yo he sentido pero desde abajo se ha visto otra cosa no y los jueces me han valorado y me han puesto buena nota y después está pues bueno si tiene la oportunidad de tener un entrenador de compartir la opinión con él con decir bueno aparte de las notas no y yo lo he visto desde abajo que tú has sentido y ese punto intermedio no que muchas veces como he dicho antes tú no lo sientes bien y te dice el entrenador no ocurre pues no se ha visto tan mal como tú lo has sentido porque se ha visto bien y la nota se refleja y otras veces te pasa de que a ti tú lo has sentido muy bien y ellos no te han valorado no le ha gustado tanto el caballo no y pues ahí donde tienes que intentar de ver el entrenador también no decir bueno ha estado bien yo creo que han sido excesivamente estrictos contigo que también pasa muchas veces no que hasta una prueba bien y han sido demasiado estrictos y son personas son muchos caballos la competición es difícil dar esa explicación el por qué no pero creo que a veces igual que te tiran para arriba a veces que dice otra pues mira por más digamos la palabra a veces cuando te dan un poquito más como yo digo por cuando me dan de menos pero también es muy subjetiva la toma y eso pasa ponerse en su situación para saber por qué no un poquito de experiencia con el caballo español que nos hablase de tu empresa internacional tanto en españa como cuando ha ido fuera de españa del pura raza como lo ves tú que cambiaría que no cambiaría o si tú estás contento porque yo también pienso mira tenemos que estar contentos con la raza que tenemos estamos ahí en una raza muy válida para mí el caballo español es un súper caballo ha evolucionado muy bien cada vez me abre caballo y yo creo que a veces siempre estamos es que no somos como los centros europeos bueno claro es que somos caballos españoles por supuesto no somos como los centros europeos pero tenemos otras cosas entonces yo desde mi punto de vista yo ahora veo la cosa bien aunque por ejemplo este verano después del campeonato de españa del mundo del campeonato del mundo caballos jóvenes escuché muchas críticas a los caballos españoles y yo me acuerdo que yo vi los caballos los nietos y bueno está bien bueno pues es que el cambio que tenemos pero tampoco hay que frustrarse por eso no sé cómo lo ves tú no sé si tú dices no no el sistema debería cambiar totalmente de cría porque es que cada vez estamos peor no sé cómo lo ves tú bueno yo desde mi punto de vista no el digamos entre comillas el poco tiempo que yo llevo no para lo que es la raza que yo tampoco podría hablar de pero la experiencia que yo he vivido desde los años que yo llevo pues creo que ha evolucionado de una barbaridad creo que el callo español porque yo te hablo desde mi experiencia no cuando yo empecé en centurión son 12 años y te digo los caballos que yo he montado al principio los que tengo ahora digo ostras la evolución que que ha hecho este hombre en el caballo no desde el desde la mi experiencia no y ya después a nivel hablando de la competición de todo el año compitiendo con contra los caballos españoles y con los caballos españoles pues creo que la evolución ha sido bárbara tenemos caballos que caminan mucho mejor que galopan mucho mejor mucha más amplitud de los trotes y después ellos me considero un enamorado del caballo español creo que tenemos un gran caballo y que vamos por muy buena línea de esa mejora del caballo cada vez caballos con más calidad y con más potencial está claro que llegar a un campeonato del mundo y estar a nivel de ello o es muy difícil no porque esa gente llevan la luz de por delante nuestra basado en la competición no pero yo creo que yo como español y como jinete español estoy súper contento con el caballo español de la evolución y creo que vamos por muy buen camino y creo que un gran caballo después también por y creo que el carácter que tiene no también yo he montado otros caballos y ese tendrás más fuerza pero ese cara ese carácter no y esa forma de que te deja de hacer que a veces te permite fallar y que él te perdona no pues eso creo que es de valorarlo y de y por eso decir que creo que vamos muy bien que en una gran raza y que con el tiempo yo creo que conseguiremos que un caballo español pase a la final de caballos jóvenes y como ya hemos visto en gran premio que han pasado a la final que ya han hecho varios caballos de esta en la final de entre los 14 y 15 mejores del mundo a nivel de gran premio y este año en el equipo ha habido dos o tres caballos españoles ya y creo que que el caballo español va muy buena línea escuchar eso y además el nivel añadiendo a esto el nivel el nivel de jinetes es impresionante el nivel de jinetes en españa pero cada vez que no veo la hostia no bueno no de qué bien está montando a la gente que viene súper bien no yo la verdad que me quedo asombrado no porque la verdad que antes de jinetes creo que soy un gran aficionado y un gran día con la con el instagram y tal vea un montón de compañeros de chavales que están empezando que yo me quedo flipado digo con la edad que tiene y como monta yo con esa edad me veía negro para trotar levantado y me quedo sorprendido no es una chica que ayudo también más jovencita que ella muchas veces frustra de que no me salen las cosas pero digo y yo pensando para mí no digo si es que con la edad de ella yo no sabía ni a centro caos y la niña está haciendo apoyo pirueta a ese nivel no y después a nivel de competición pues creo que vas a cada vez que va a la competición ves unas pruebas que te quedas flipado no decir unos contactos una conexión una prueba unos trazados yo creo que que también no desde mi humilde opinión no que creo que que ha evolucionado una barbaridad que bueno que bueno yo tengo una última pregunta curro que bueno y rabul y yo podríamos pasar aquí mucho tiempo preguntándote muchas cosas porque bueno es súper interesante todo lo que nos estás contando pero bueno se nos acorta el tiempo y bueno queremos también pasar a hacerte un cuestionario que tenemos para todos los invitados pero antes de pasar al cuestionario tengo una última pregunta que quería hacer que va un poco de la mano con lo que preguntó raúl pero bueno raúl y yo muchas veces hemos hablado del tema de los morfológicos que bueno que algunas cosas están bien otras como que no vemos que pues ayude mucho a la evolución de la raza en cara al deporte tú que llevas muchos años en lleguada centurión que llegó a centurión también es una lleguada que ha estado en un nivel muy alto en el tema de morfológicos tú crees que puede ir de la mano los concursos de morfología con la competición en doma clásica o sea crees que se podría llegar a un equilibrio en el cual se busque un ejemplar idóneo en todos los sentidos o crees que hay cosas que todavía no no son compatibles hombre mi opinión creo que se puede conseguir pero es una cosa a largo plazo no hay casos ya que se han dado no de caballo importante en el morfológico y que en sí están siendo caballos importantes la doma no se puede dar caso de romero de trujillo no caballo que ha sido campeón de españa morfológico y no está representando en herni no que que una cosa no decir ostras el caballo físicamente morfológicamente ha sido campeón de españa y y por qué no no puede hacer doma no y también otro caso no de otro caballo brío que fue también criado la casa brío de centurión y que ahora es propiedad de un caballo andaluz o ese caballo está compitiendo morfológicamente y también está corriendo un campeonato todo el mundo y el caballo tú lo ves y el caballo cambia el tranco pasa y pia y lo tienen al borde del gran premio porque no creo que es cuestión desde tiempo no de que la gente vaya siendo más consciente de que a lo mejor deben descubrir con un caballo que que galope anda y trote y que no esté fuera de la raza no para intentar no perder esa raza no pero que sí que yo comparto mucha yo digo que muchas veces hay muchos caballos tanto en el morfológico a lo mejor que no son prototipo de caballo de doma no hay casos que se están dando y creo que cada vez se darán más casos pero hay caballo en el morfológico que no son prototipo de caballo de doma físicamente son guapos pero a lo mejor les falta fuerza más posterior que puedan ir de la mano 100% digo que es muy difícil que un caballo tal es muy difícil que un caballo reúna todas las cualidades lo veo muy difícil pero bueno porque con el tiempo no porque creo que cada vez la gente está siendo más consciente en la cría de que hay que echar hay que echar un caballo bueno que se mueva bien y si encima no se sale del prototipo de la raza mejor todavía no como digamos esos caballos que hemos nombrado que hay muchos más de dicho esos dos porque son así los dos ahora mismo más destacados ahora mismo pues creo que es una cosa de a largo plazo que a lo mejor se puede conseguir pero si te digo que de la mano no va al morfológico con la doma ok 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 bueno pues muy interesante si te parece curro entonces pasamos al cuestionario para ya finalizar ese tú me dices si estás preparado cuando quieras perfecto pues muy bien vamos allá la primera disciplina ecuestre favorita está claro toma clásica y no te gusta porque yo te he visto también algunas fotos ahí a la vaquera no no te llama la atención a lo mejor un poco la vaquera también o la alta escuela o si la verdad que yo soy un apasionado del caballo no y y tengo amigos que hacen vaquera y tuve la oportunidad de que yo nunca había hecho parones y vueltas y tal y la alta escuela igual de hacer un buen paso español pues me gusta también sabe pero bueno no lo es no lo he hecho tanto no lo he visto un poco y tal y lo tocado pero no me gusta pero que no lo he practicado 100% para yo sentir lo que una vaquera decir otra pues esto me gusta más que lo he hecho cosita con un caballo de vaquera vueltas y tal y las sensaciones son bonitas nada también pero la verdad que coma toma clásica y y ahora estoy enamorado de ella y bueno bueno la segunda ejercicio favorito ejercicio favorito difícil pues cámbial al tranco y a ti se te da muy bien no yo te he visto en vídeos que cambia los caballos al tranco vamos con una facilidad rectos y vamos sin fallar ningún tranco y aparte tú quieto como una estatua es impresionante te puedo decir que mi ejercicio favorito porque es una de las cosas que más me ha costado pues lo has conseguido vamos súper bien quien me conoce en mi inicio pues es una cosa que me costaba mucho y era como yo veía que cambiaba el tranco y yo también quería y me costaba pero bueno es como todo una vez que aprendes la técnica y tal pues todo va más sobre ruedas pero un ejercicio que me gusta mucho que hacías que hacías perdón perdona que interrumpa el cuestionario que hacías mal y que haces bien ahora que hacías mal porque te costaba tanto y ahora qué es lo que haces bien bueno pues creo que la clave estaba en el equilibrio que yo no llevo a un buen equilibrio a lo mejor iba mucho el caballo por mí y la rienda cuando yo quería llegar con las piernas estaba el equilibrio no era bueno de que el caballo fuera sostenido iba por mi mano cuando llegaba estaba a lo mejor muy fuerte en la mano y llegaba con la pierna y no me escuchaba o a lo mejor no tenía un buen galope no al no haber un buen equilibrio pues el posterior está mucho más atrás cuando cambiaba me cambiaban tarde por decirte eso no y ya con el tiempo tú vas aprendiendo en el equilibrio que tiene que cambiar este es el equilibrio y ya poco a poco te va saliendo más solo porque tu subconsciente va diciendo este te lo va pidiendo el cuerpo no diciendo en este equilibrio cambia y antes era chaparillo pues como iba pedía es que me decían cuando me ayudaban es que ahí no está para cambiar porque pide yo realmente no era consciente no hasta que tú ya dices ostras es que en este en el equilibrio que tiene que cambiar y eso a lo mejor lo que te puedo decir que que antes no hacía y que ahora hago pues la clave no de intentar cambiar en el equilibrio no tienen que cambiar los caballos no súper bien la siguiente bueno esta creo que va a ser fácil raza de caballos preferida pues está claro no sin duda el caballo español 3 caballos que te haya marcado o que lleves con mucho cariño en el recuerdo 3 caballos que llevo con mucho cariño en el recuerdo como bien te he dicho solano otro caballo se llama océano que es un caballo que me que lo tengo marcado ahí no me está enseñando una barbaridad y día a día me pone a prueba y creo que lo tengo ahí como un caballo metido y el tercer caballo pues te voy a decir azor un caballo que que todos los días me aporta cosas muy bonitas de unas satisfacciones que me bajo diciendo te puedo decir esos 3 caballos son 3 caballos de la casa llego a Centurión y son 3 caballos que ahora mismo me están marcando y me han marcado y bueno los tengo un especial cariño si esa azor yo lo vi en directo impresionante aparte que es así todo guapo grande castaño oscuro o negro no sé bien como es la capa pero impresionante y ese tiafé ese pasar la verdad que sí a mí fue de los caballos que más me impresionó cuando estuve ahí en Centurión pues muy bien jinetes o personas del mundo del caballo que te haya marcado que te hayan marcado perdón bueno pues si tengo que decir uno está claro como ya he nombrado antes sin duda es Hidro Maldonado él creo que ha hecho un antes y un después en mi forma de montar ok jinetes famosos favoritos o sea jinetes internacionales o jinetes históricos que a ti te llamen mucho la atención bueno pues Isabel Isabel Huertz me gusta mucho y una gran admiración ¿no? una señora que ha estado ahí durante años y años es por algo ¿no? porque una fuera de serie y también me me gusta mucho ¿no? y que también me quedó impresionado Edu Argal ¿no? con Totila creo que fue también un antes y un después de agitación y decirte otro más pues Catarina la chica esta que hay ahora me gusta mucho su forma de interpretar a los caballos ¿no? que los pasai los pias son todo yo creo que cuando tú eres capaz de poner varios caballos haciendo pasai y pias y todo tú los veis tienen toda la misma forma ¿no? uno con más calidad menos calidad pero todo tiene su forma eso me gusta y de ella me gusta eso ok esta es sencilla botas polainas o botos yo soy de botas la verdad que no uso polainas ni botas bueno bien 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 ¿cómo te reciclas? con esta pregunta queremos preguntar o sea tú ¿cómo haces para estar siempre como refrescándote? ¿estudias? ¿ves videos? ¿lees libros? ¿entrenas con algún entrenador? bueno pues la manera de decir que yo me reciclo ¿no? pues sí que veo muchas entrevistas ¿no? y me encanta escuchar mucha gente ¿no? sobre sus vidas sus formas las experiencias que han tenido sobre la vida y tal eso me motiva mucho ver muchas entrevistas de gente de somos aficionados también al flamenco al toreo y y veo muchas entrevistas y muchas veces me identifico con con lo que ellos han vivido ¿no? y eso me da ostras como ellos han luchado como ellos han tirado para adelante ¿no? y me identifico un poco con eso y eso me motiva digamos la palabra ¿no? que bueno aquí hay una pregunta así saliendo del tema un poquito ¿qué cantante de flamenco y qué torero es el que más pellizco te pega? aquí bueno el cantador de flamenco está claro ¿no? para mí desde pequeño siempre he escuchado camarón de la isla y es un genio la verdad que me inspira y después de toreo pues hoy no te vamos a hacer que cantes hoy no te vamos a hacer que cantes pero la próxima vez que te hagas tiene que cantarte un fandanguito hoy lo vamos a dejar hoy lo dejamos entonces no tenemos se nos van los pocos seguidores ¿no? no no broma que toreo pues qué decirte ¿no? ahora mismo voy a decir uno de mi tierra ¿no? Talavante ole qué bien hombre di que sí qué bien qué bien ese también es uno de mis favoritos y también Raúl lo admira mucho pues muy bien y tú habías comentado que bueno sigues teniendo siempre has estado con entrenadores y bueno al día de hoy sigues entrenando con Isidro yo hago una pregunta que quise hacerte en un momento que bueno te lo hago ya es ¿tú crees que es importante siempre tener un entrenador? hombre importante no creo que es importantísimo un entrenador para un jinete en la competición es pieza clave ¿no? porque la supervisión desde abajo siempre 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 es súper importante la manera de ajustar un caballo no lo mismo lo ajusta uno que dos ¿no? la supervisión aparte ya de que te puede ayudar ¿no? ya hablando en el tema de que un caballo ya esté domado sino la manera de ajustarlo para presentarlo creo que un entrenador es una pieza fundamental fundamental y aparte después de la competición para evolucionar como jinete también porque uno al final solo se escapan cosas que no no ve cosas que uno desde abajo si ve ¿no? ya claro claro y aparte que todo vamos uno siempre ve a todos los jinetes hasta inclusive los con más experiencia que ya han sido olímpicos y campeones que siempre tienen un entrenador o sea siempre están con la ayuda de alguien que bueno le colabora a uno ¿no? porque pues bueno dos cabezas como tú dices hacen más que dos y bueno yo creo que también es súper importante aunque desafortuna a veces la vida del jinete pues bueno a veces uno tiene la posibilidad y a veces no pero bueno cuando se tiene hay que aprovecharla al máximo y bueno esta yo sé que tú eres muy joven todavía para hacértela pero bueno hace parte del cuestionario y bueno me parece también bonita porque también toca un poco pues la personalidad del entrevistado y un poco como en la intimidad ¿cómo te gustaría ser recordado? yo sé que falta mucho pero bueno una pregunta que falte mucho pues bueno está claro ¿no? lo que me gustaría ser recordado como una buena persona que el día de mañana hablen de Curro y digan Curro era una buena persona eso para mí sería algo maravilloso ¿no? que me recordaran como una buena persona creo que no es algo más bonito ¿no? que te puedan cuando te dicen una buena persona pues abarcar un abanico muy grande de buenas calificaciones como me gustaría ser recordado como una buena persona ole que bonito sueños por cumplir sueños por cumplir pues muchos ¿no? todo quien te sueña ¿no? por lo menos yo de intentar estar representando tu país en una competición ya sea un campeonato del mundo ¿no? a nivel gran premio a nivel de una olimpiada ¿no? sueña cada uno ¿no? y después también sueño por todos los días ¿no? de disfrutar de lo que más me gusta ¿no? que es montar y que yo sea capaz de comprender el número máximo de caballo y de poder domarlo y también soñar con poder vivir bien del mundo del caballo ¿no? es decir pues he hecho toda mi vida lo que me ha gustado que es montar a caballo y vivo bien del caballo ¿no? por decir algo ok y bueno esta ya la última ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en un futuro o qué temas te gustaría que se hablaran en este programa? bueno pues como bien ha dicho antes Raúl creo que sería muy interesante escuchar por aquí Isidro porque viendo las preguntas ¿no? y tal como plantea la entrevista es más que la entrevista es la charla ¿no? muy agradable y para que se pueda dar más a conocer para aquellas personas que no lo conocen porque creo que tiene mil cosas que aparte como buen profesional como persona que puede mostrar sería un un buen invitado Isidro Maldonado le animo para que se apunte y a ver si somos capaces de conseguir esta charla ¿no? y después pues temas ¿no? ojalá ojalá que cada uno con el que lo entrevisté aporte su grano ¿no? que siempre se aprende ¿no? pues ya sea un jinete o otro ¿no? o un ganadero que esa experiencia suya de que las pueda contar y se pueda aprender ¿no? ya sea la cría sea en la equitación o también esos grandes jinetes que tenemos como referencia ¿no? o jinetes más por poner una palabra más mayores ¿no? que cuenten su vivencia ¿no? que eso también es bonito ¿no? a lo mejor por poner un ejemplo ¿no? un jinete de de la escuela que cuenten su anécdota ¿no? eso también es bonito y a mí me encantan ¿no? aparte de que tengan una buena técnica que tengan tal que ellos también comenten su sistema pero su experiencia y su forma de vivir en el mundo del caballo yo creo que es algo muy interesante para todo el mundo por lo menos para mí ¿no? creo que eso es bonito también Ok, súper bueno Bueno, pues Curro oye vamos ha pasado este rato súper rápido por mí me quedaría aquí vamos todo el tiempo pero bueno hasta aquí tenemos que traerlo esta primera ocasión esperemos que te animes a colaborarnos más veces y y bueno pues nada oye ante todo de nuevo agradecerte por compartirnos todos tus conocimientos y dedicarnos un tiempo y bueno pues nada oye que ha sido de verdad muy ameno y muy placentero tenerte aquí en el programa y bueno vuelvo y digo que desde aquí te deseo toda la suerte del mundo en tus futuros proyectos que para mí una de las cosas más especiales que he tenido en este viaje que he hecho aquí a Europa ha sido pues poder conocer grandes jinetes como tú y bueno la verdad que esa es una de las cosas que me llevo y bueno pues nada oye que mil gracias y que ha sido un placer ahí pues ya que don Raúl diga sus palabras no no nada más que nada subrayo tus palabras y nada le doy las gracias a Currito y nada más que paso a comentar que mañana domingo es mi día libre es mi primer día libre en mucho tiempo pero ya con lo que nos ha contado Currito mañana voy a montar mi caballo y voy a buscar ese contacto y ese equilibrio a ver si lo encuentro y si no te voy a escribir en Whatsapp y que te agradecemos mucho que haya haya estado con nosotros haya hablado con nosotros y que ha sido muy interesante y nada que Currito que seguimos en contacto mucha suerte y y ahí nos vemos ole nada que gracias a vosotros por contar conmigo y yo encantado de poder charlar la verdad que hace un montón de tiempo que hemos hablado con Raúl y eso y de poder estar tranquilamente y la verdad que está súper a gusto y y encantado la verdad de de haber estado con vosotros y echar este ratito de charla y espero que lo vea mucha gente pincelada escuestre y que esto vaya más y que podamos seguir escuchando a un montón de profesionales del sector y aficionados ganaderos que que interesante la verdad la vida de de las personas de este mundo y nada mil gracias y y como lo he dicho antes un placer de haber charlado con vosotros muchas gracias Curro un abrazo gracias a ti Currito a vosotros hasta aquí este episodio si te gustó te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de YouTube y Spotify y que le des a la campanita para que puedas estar atento a nuestros episodios también invitarte a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales de Instagram y Facebook Pinceladas Secuestres para que ahí puedas estar más enterado de nuestro contenido y puedas seguirnos también muchísimas gracias y seguimos para adelante ¡Suscríbete!